Hola, hola, ¿cómo están? O con ustedes otra vez Lilian, con el paso número 6 del sistema de negocios. Vamos a hacer todo lo posible para estar presentando los pasos de lunes a viernes. Si algún día no podemos, nos saldremos para el otro día, como en el caso de hoy, en el que estamos a martes y recién vamos hoy a comenzar el sistema de negocios. Bueno, vamos al paso número 6. Me gustaría también que en algún momento acá, en el grupo, sé que algunas personas solamente lo están comenzando a hacer y muchas lo están viendo y van a ver cuándo lo comienzan y otros ni se han enterado. Pero eso también depende de las líderes, de que cada compañera Silvia y la ejecutiva esté mirando los pasos y compartiendo con su grupo. Y vamos a estar motivando y estimulando para que eso suceda porque están todas muy ocupadas en diferentes cosas, pero estos pasos y este sistema ha sido pedido durante mucho tiempo, creo que es muy importante tenerlo y vamos a estar coordinándonos muy pronto con las compañeras Silvia y ejecutivas y estrellas y estrellas mayores para que le vayan diciendo a la gente de su grupo que quiere compartir los aceites, que quiere emprender, que quiere ser un emprendedor, que quiere tener su propio negocio, o, como habíamos hecho el otro día, que quiere pagar sus productos, tener sus productos gratis al mes, o segundo nivel, quiere tener un dinero extra, o tercer nivel, quiere sustituir sus ingresos por los ingresos de un nivel. Sea cual sea los casos, vamos a estar incentivando a las compañeras para que compartan con todos sus grupos. Así que vamos a seguir trabajando en esto. Por ahora, algunas personas nos están siguiendo, y nos parece genial, porque les está dando buenas ideas, y oportunidad de tener más posibilidad de ingresar contactos, conocer nuevas personas, saber cómo contactarlos, e ir avanzando en este proceso. Bueno, hoy les voy a compartir dos cositas. Una es esta ficha que les va a quedar aquí en la unidad número 5, donde ustedes van a poder bajar. Esto queda publicado en el muro del grupo, pero inmediatamente lo publico en la unidad número 5. Entonces, esta lista de contactos, ustedes simplemente la van a tener en su casa impresa, y van a ir agregando. Hoy conocí en la panadería a una persona, me dijo que rico aroma, etcétera, etcétera. Cuando tú estás, no cuando tú querés de repente sustituir, pagar tus productos. De repente cuando querés pagar tus productos, tú por ahí todavía no te haces una tarjeta, o no tenés alguna estrategia. Pero cuando ya pasaste al segundo nivel, que querés tener dinero extra al mes, en general sí, salís con varios de tus aceites, ¿verdad? Que esa es una app que pusimos, una actividad que produce ingresos, para hacer diariamente, que es salir siempre con tus aceites, y no con dos o tres, sino con varios, ¿verdad? O por lo menos cinco del kit, en una bolsita bonita, para poder usarlos en público, y para poder darlos a probar, o apoyar a alguien que necesite algún aceite, en una cierta situación en particular, en donde tú estés en tu curso, en tu casa, en tu trabajo, en donde sea. Incluso tú podés dejar aceites en tu oficina, o sea, si tú tenés una oficina y trabajás, podés dejar algunos aceites en la oficina fijos, y un difusor siempre contigo, para tener doble esos aceites, el estrés abuel, la menta, el tirse, el limón, la naranja, los podés tener ahí en tu escritorio de tu oficina, ¿verdad? Seas maestro, seas profesor, seas administrativo, secretario, empleado público, ¿verdad? Es muy bueno que tengas aceites ahí. Entonces, esta lista de contactos te permite anotar la fecha en que conociste a la persona, cuál, de qué modo se conocieron, es muy importante eso, porque después conocés un montón de gente, y cuando la llamás, es muy importante que tú le dirías, ¿te acuerdas que nos conocimos en el metro, cuando vos me dijiste, ¡qué rico aroma! ¿te acuerdas que nos conocimos en una reunión? ¿verdad? Tenés que acordarte, porque esa es la conexión que vas a hacer en la conversación, de dónde se conocieron. Entonces, ¿cuál es el próximo paso que diste? O sea, si le enviaste una muestra, si le enviaste videos, si le enviaste algo, y cuándo vas a volver a contactar con esa persona, y finalmente, ¿cuál fue el resultado? Y vos podés tener, si quieres te puedes hacer una ficha que tenga más espacio todavía, porque de repente hay personas que las conoces en julio, les vas dando información, y las personas en septiembre te dicen, estoy pensando en comprar el kit, y lo compran en noviembre. Y otras personas las conoces el 10 de julio, y el 11 de julio compran el kit. Y entre estas y estas hay una enorme variedad de personas, de acuerdo a sus características, a su situación económica, a su interés con los productos naturales, a lo conectado que estén con los productos naturales, y a la personalidad de cada uno. Entonces, si imprimes esta ficha, te va a servir para una cantidad de situaciones. Y por acá atrás tengo algo más, que es la API de hoy. Que es la tarea. Que es, envía un email o un whatsapp en privado, a todas las personas con las que hayas contactado. ¿Verdad? Hola, ¿cómo estás? No tiene por qué ser, uy, ¿vas a comprar mi kit? O no. Puede ser solamente una conexión con la persona. Hola, ¿cómo estás? Nos conocimos en el curso el otro día, yo tengo que hacer varios contactos, porque conocí en el curso de fin de semana, a varias personas, y les dije que por martes o miércoles iba a estar enviándoles información, y ya las invité para el sábado para el evento. Verdad, ya todo el mundo sabe, a qué hora es, cuánto sale, etcétera, etcétera. Pero sí, una recordada, porque de repente la persona dice, ¿qué te dijo? Meliá, o el que no agarró la invitación, o la perdió, o lo que sea, se olvida. Entonces, tú le mandas un saludo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Nos conocimos el otro día, en tal lugar, tú me preguntaste por los aceites, te acuerdas de mí, o envías un email, ¿verdad? También puedes enviar un correo electrónico, miren que el correo electrónico no dejó de existir. Hay gente que ya no lo usa, porque usa redes sociales, pero yo les voy a decir, que si en algún momento, las redes sociales se caen, se te cae completamente tu negocio, si tú no tienes una lista de envíos por email. Es muy importante mantener esa comunicación por email, y ustedes van a ver que yo voy a empezar a enviar cositas por email de nuevo, a algunas personas, un boletín mensual o quincenal con las promociones, con las promociones de guerreros aromáticos, con ofertas, con ideas, lo que sea. ¿Verdad? Entonces, enviar email también es una forma de comunicación, que a pesar de las redes sociales, sigue siendo importante. Entonces, comunícate con hoy, envía un email. Si estás escuchando este video, cuando lo estés escuchando, decís, voy a enviar un email. Hola, ¿cómo estás? Estaba pensando en ti, y tatatatata. Si lo puedes enviar personalizado, mejor. Si tienes poquita gente, es mejor que pongas, hola, Marta, estaba pensando en ti, y tatatatata, y conectes con Marta. Si ya tienes cientos de contactos, te va a ser difícil eso, entonces vas a decir, hola, solamente, y vas a enviar un email, que tenga el texto, o el whatsapp, lo más personalizado posible. No que sea algo que se note, que lo hiciste, y se lo enviaste a mucha gente, sino que pienses en la gente, y que lo hagas lo más personal posible. Así que bueno, comunícate hoy con tus miembros, y con tus amigos. Y si ya tienes miembros de YouLiving, pues comunícate con ellos, para decirles, ¿viste qué divino? Tenemos lista de precios nueva en México, en realidad los precios no subieron tanto, como pensábamos, fíjate qué promociones más maravillosas que tenemos en México, en Europa, en Estados Unidos, o sea, comunícate hoy con la gente, y genera una energía de contacto. Claro, eso lo vas a hacer varias veces al mes, pero hoy te promonemos que lo hagas de esta manera, para ir siguiendo pasos que a la larga, con el tiempo, sean hábitos. Bueno, eran las tareas que te queríamos dejar, una herramienta, como la lista de contactos, y una tarea como enviar email, o whatsapp, o lo que quieras, en privado. También puede ser mensaje de Facebook, ¿verdad? Bueno, muy bien, espero que te guste este nuevo paso, y seguimos comunicados, y seguimos mañana por la siguiente. Gracias.